Para que nos explique cómo se siente después de este nombramiento, estamos vía satélite desde Hamburgo, que estamos con Piolín. ¡Piolín! ¡Buenos días por allá! Parece que están entrenando, están entrenando. ¡Están sentidos arriba! ¡Están sentidos! ¡Están sentidos! Fue un entrenamiento bastante raro en Alemania, así se está utilizando ahora con elgués militares. ¡Compañía! ¡Están sentidos! ¡Puño cerrado! ¡Vamos, chicos! ¡Ay! ¡Ay, me cansé! ¡Ay, me cansé! ¡Qué duro es este entrenamiento! ¡Estoy todo segociado, sudado! ¡Ay, me cansé! ¡Ay, Petric! ¡Ya me cansé! ¡Ay, Patric! ¡Ay, Patric! ¡Petric! 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 ¡Vamos a luchar! ¡No, no, no, nada, nada, nada! ¡Ay, qué malo! ¡Ey, Patric! ¡Ey, Patric! ¡Ya! ¡Estoy cansado! ¡Ey, tú eres alemán! ¡Da, da! ¡Da! ¡Pastor alemán, Gerardo! ¡Da! ¡Da, da, da qué! ¡Da! ¡Da, da, 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 da! ¡Ah, de la pica piedra! ¡Ay, vamos a ducharnos, pues! ¡Para que me jode mi espalda! ¡Ni carándose! ¿Qué? ¡Ni carándose! ¡Ay, qué malo que eres! ¡Qué malo que estás! ¡Quiero luchar! Oye, Paolo, deja de estar coqueteando con tu compañero, pues. Yo quería hacerte una pregunta. ¿Qué opina después de este cuarto lugar en Sudamérica como el más destacado? ¿Qué opinas? ¡Ay, qué, al cuarto! ¿El cuarto? ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡No, qué! ¡Yo no te lo puedo creer! ¡Ay, el cuarto! ¿Por qué? ¡Ay, el cuarto! ¡Ay, me desmayo! ¡Me, me! ¡Ay, no, hay! ¡Por acá! ¡Me desmayo! ¡Salte! ¡Salte! ¡Cállense! ¡Agárrenlo, pues! ¡Se va a caer! ¡Se va a desbañar! ¡Oye, Loto! ¿Qué hace, Loto? ¡Aprovecha! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Uno por uno! ¡Ya, ya está! ¡Ay, Guillermo! ¡El cuarto, bueno! ¡Ay, qué honor, pero! ¡Pero! ¡Hoy se ha quebrado! ¡Realmente te he emocionado, Paulín! ¿Por qué lloro hoy, Paulín? ¡No, no llores! ¡De felicidad! ¡Seguramente está llorando de felicidad! ¡No, de felicidad no! ¡Por qué! ¡De picón lloro! ¡Por qué tiene caca que no tenga yo! ¡Para mí mejor es el ano! ¿El ano? ¡Sí, el ano, pues! ¡Ah, el ano, sí! ¿No conoces el ano, Guillermo? No, no, el ano no lo conozco. Te presento el ano si quieres, ¿verdad? ¡Para mí mejor es el ano! ¡Sí, sí, sí! Mira, hoy, ellos saben, acá mis amigos saben, ¿sí o no? ¿Ellos saben? ¡Ay, presentamelo! ¿Quién yo tengo que... ¡Ay! Acá está mi compañero. Él es... Heiko Westerman. Heiko Westerman. Heiko Westerman. ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya! ¿Estás seguro? ¿Ese es alemán con esa cara? ¡Ya, ya! ¡Sí, pastor alemán ya lo dice! ¡Ya, ya, ya! ¡No repetirlo! Y aquí está Petri. Aunque más parece Torito Mezacuarra, pero es Petri. ¡Ahí está, miren! ¡Qué musculoso! ¡Eugatío! ¡Déjense! ¡Chicos! ¿Verdad que yo soy el mejor del mundo? ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, 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 ya! ¿Ya qué? ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Gracias, chicos! ¡Gracias! ¡Ay, de verdad! ¡Yo estoy emocionado! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya eres el mejor del mundo, Paulín! ¡Eh! ¡El más cabrensen del mundo! ¡Ay, gracias! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Qué lindo! ¡Digo, qué buena gente eres! ¡Qué buena gente eres! ¡Ay, gracias, sí! ¡Ah! ¡Y tú, tu palabra de aliento para mí! ¡Para mí tú serás el mejor! ¡Guerrensen! ¡Cárguense! ¡Y entregar todo el huequensen! ¡Ay, qué lindo, qué lindo! ¡Gracias, Patrick! ¡Ay, qué lindo, qué lindo! ¡Ay, Pablo! ¿Qué opinas del retiro de Roberto Palacios? ¿Que todavía está jugando? No, ya se retiró, ya se ha retirado. ¿Recién se retiró? Le van a hacer un homenaje, no sé si vas a participar en este homenaje. Yo pensé que hace 10 años se había retirado, que seguía jugando. Y era hora que se va, ya estaba viejo. Viejo y acabado, jugaba con bastón. Pero igual un beso para ti, chorre, de acá, un beso para ti. Sí, retírate, retírate ya. Bien, este, bueno, se ha retirado, pero sigue jugando muy bien. Quería decirte qué opinas de la selección peruana. Vas a intervenir, ahora van a jugar con un equipo africano. ¡Ay, no sabes! ¿Africano? Sí, vas a estar feliz, contento. ¿Y me voy a chocar con Drogba? ¡Ay, no lo puedo creer, qué emoción! ¡Qué linda noticia! Es el mejor que el cuarto lugar que tengo. Ya, de hecho, voy a estar ahí con él, con Drogba. ¡Ay, no sabes cómo extraño la selección, Guillermo! ¿Qué cosa es lo que más extrañas tú en la selección? ¡Ay, las concentraciones! Extraño dormir con Advíncula. ¡Ay, no sabes cómo dormir! Esas largas noches con Advíncula. ¡Ay, no sabes, Guillermo! Extraño, extraño los gritos de Marcarián también. Y ojalá que Marcarián lo llame al cuto. ¡Ay, ya me imagino dormir con el cuto dormido ahí! ¡Ay, imagínate toda la noche ahí con el cuto y al final me diga, la contienda ha terminado! ¡Ay, no, qué rico! ¡Mir gracias, Guillermo, gracias por esa comunicación! ¿De dónde vas a celebrar, Paola? ¿Dónde más? ¿En la ducha con mis amigos? ¡Vamos, chicos, vamos a la ducha! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Cárguenme! 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 ¡Vamos! ¡Felicitaciones a Paolo Guerrero! Realmente es un honor ser considerado en el cuarto lugar de América como el hombre más destacado en el fútbol.